Hola que tal, soy May Vásquez, hoy estamos visitando la Ciudad Universitaria, la UNAM, mi gloriosa UNAM, soy muy orgulloso decir que yo estudié en esta universidad, que estoy viendo que ya tuvo muchos cambios, uno de esos cambios significativos es el Metrobús, el Metrobús en la Ciudad de México es un transporte público muy masivo, el cual pues se mueve alrededor, a lo largo y a lo ancho de toda la Ciudad de México, de hecho por ahí va pasando, espero se vea, y pues bueno, el Metrobús llegó a la Ciudad Universitaria, es una ciudad como tal, esperemos que en algún momento te pueda mostrar todo lo que es Ciudad Universitaria, tiene un estadio olímpico, un estadio donde juegan los Pumas de la Universidad Autónoma de México, los Pumas, también hay, bueno este es el Soccer, también hay un equipo de fútbol americano, hay ligas de todo tipo, de todas las disciplinas, de básquet, de béisbol, de voleibol, bueno de béisbol no estoy seguro, pero de voleibol si hay, y pues bueno, ahorita estoy parado frente a una de las estaciones, o una de los ingresos principales de esta Ciudad Universitaria, que es el Metrobús, es el Metrobús CU, o Ciudad Universitaria, así como lo conocen todos, y pues bueno, lo que me llama la atención mucho de este acceso, es que es un puente en forma de caracol, el cual va dando vueltas para entrar, y porque lo que buscaban aquí es que fuera accesible, esto es un claro ejemplo del diseño universal, porque aquí lo puede transitar una persona en silla de ruedas, y lo podemos transitar los que vamos de pie, sin ningún problema, el único detalle que tiene este caracol es que para la discapacidad visual de repente es confuso, porque va dando vueltas, tienes que estar muy acostumbrado para los ruidos, yo ahorita lo voy a recorrer, pues puede ser que por primera vez, porque ya tiene mucho que no lo hago, vamos a ver como, cual es la reacción, me acuerdo que aquí había en medio una guía para el bastón, pero no la no la percibo, entonces me voy a apoyar de un tubo que tengo aquí, a mi derecha, para ir subiendo el escalón, esperemos que por primera vez nadie nos quiera ayudar para vivir una experiencia, subiendo el escalón, vamos a ir dando vueltas, de hecho aquí ya vamos, dando vueltas, vamos dando vueltas hacia la derecha, ya se siente el sol, ahí está, voy dando vueltas, aquí ya 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 es confuso, por ejemplo, ya los carros ya no sé para dónde están, así ya los encontré, aquí pasó algo muy pegado, yo creo que iba a abrir mucho la izquierda, si te fijas va dando vueltas, para que la inclinación no sea tanta, espero que se vea bien, parece ya va a terminar este caracol, lo conocen como la entrada de caracol también, porque es un caracol que va dando vueltas, y la inclinación de la rampa no es tanta, es muy ligera, se siente el aire, que padre es estar en serio, vamos a ver si percibo dónde está la entrada, creo que me debí ir del otro lado, si no pasa nada si nos vamos al otro lado, no tenemos tiempo, luego se pasa un dedo, la gente pasa corriendo porque ya se lo hace tarde, es muy común en esta ciudad que todo el mundo Creo que ya vamos terminando Según yo nada más es una vuelta Y creo que ya vamos a llegar al acceso del metrobús Ah, ya llegamos Ok, si te fijas aquí ya está creo que el acceso Aquí tengo que regalar al lado izquierdo A ver, ¿qué está esto? Sí Se escucha más arriba del gastón Ah, ya entendí, terminó el caracol y ya está en línea recta Ajá Terminó el caracol, ya está en línea recta Y acá ya entra ¿Me permite ayudarle? Sí, sí, por favor Voy a la estación Sí, te voy para aquí Ok, gracias Sí, está bien Sí, está bien Ahí está A ver qué tan lleno viene Sí, ya van a hacer las 8 Sí, sí Sí, Sí tiene Bien, bien Sí, sí, exacto Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí a la izquierda, ¿verdad? gracias y aquí estoy entrando al metrobús y aquí ya termino porque si no puedo provocar un accidente